En una rápida reacción por parte de integrantes de la Policía Nacional, fue recuperado un vehículo hurtado y capturado dos personas. Elkin Manuel Vilori Ospino, de 40 años, y Andrés Camilo Cadena Marulanda, de 21, fueron detenidos cuando se movilizaban en un vehículo Mazda 323 Línea Coupé, el cual había sido hurtado en el sector de la zona rosa de la ciudad de Valledupar. Los capturados y el vehículo recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía en Uri, en turno de la ciudad de Valledupar. En las horas de la mañana en el Palacio de Justicia, fueron judicializados por el delito de receptación. Elkin Manuel Vilori Ospino presenta anotaciones ante el Espoa por extorsión en el año 2015, de igual manera indiciado por hurto agravado en el año 2014 en Bosconia, mientras que Andrés Camilo Cadena Marulanda presenta anotaciones en el Espoa por abuso de confianza en el año 2016 en la ciudad de Cali. Al final de la audiencia, el togado decidió medida intramural para Elkin Manuel Vilori Ospino y medida de caza por cárcel a Andrés Camilo Cadena Marulanda.